Cuando cumpla 30 años de relación, ¿no voy a pensar así? Yo creo que no, Eduardo. Tú qué oído. Respóndele tú mejor. ¿Qué te responde, psicólogo? Ay, no. Tú, Eduardo, estás casado. ¿Cuánto tiempo...? ¿Estás casado tú? Sí, yo tengo ya tres años. Está fresco todavía, está fresco todavía. No, está fresco todavía, papá Armando. ¿Qué le dirías a Valeria que dice que...? Valeria de mi corazón, el matrimonio va cambiando, los sentimientos van cambiando. Para que no te pase eso y para todas las mujeres que nos están viendo, vayan a terapia, denle mantenimiento a su matrimonio, o sea, arreglen los problemas, no muestran los problemas debajo de la cama, debajo de la alcombra. Y no lo digo yo, te lo dice el psicólogo, Valeria. No mantenimiento a la señora Janet. Es él. Vamos con el siguiente mandamiento, Valeria, para después tu pregunta. Es que no puedo decir nada porque después me echa la sal. Vamos. Ella va a voltear directo, tú sabes. Vamos, por favor. Escuchemos el siguiente mandamiento. Dice, borrarás de tu playlist de YouTube las canciones que te traen recuerdos de tus errores. No, qué buen tip. Qué buen tip porque, claro, hay canciones que nos identifican como pareja en algún momento. Y cuando te separas, obviamente, no vas a seguir escuchando esas mismas canciones. Tienes que hacerte otro playlist, Eduardo, ¿es verdad? Señora Janet, o a veces están con la esposa y el playlist es del amante. No, por Dios. Entonces están pensando en la otra. Estas cosas que me entero acá en América hoy, imagínate. Señora Janet. Entonces, ¿cuál es el consejo para las personas que están viendo, por supuesto, en sus casas y tienen a su pareja y quieren que esto dure 30, 40 años? Quieren cambiar. Tengamos en esta tierra juntos. ¿Qué podemos hacer? Etel, chicas, señoras que nos están viendo, el matrimonio en ciertas etapas, en ciertos años necesita ayuda. Vayan a terapia. El amor va cambiando, se modifica y tu esposo o tu esposa se convierte en un compañero de vida. Tienes que trabajar en eso constantemente. No es solamente el amor, no es suficiente. Arregle sus problemas. ¿Dónde te encontramos, por favor? Estoy como Eduardo Bracamonte, psicólogo. Ya lo saben, para toda la gente de América, la consulta solo 50 soles si viene por América. Bien, bien, 50 soles está bien. Bravo, bravo. De verdad que necesitamos que alguien nos hable también. Necesitamos que alguien nos hable también, que nos ponga los pies en la tierra. Pero la guerra, la guerra continúa. Cuando creíamos que esto ya estaba en la congeladora, cuando creíamos que ya no íbamos a saber más del tema, ahora resulta que efectivamente la demanda que le interpuso Yolanda Medina a la faraona Marisol por difamación, ¿qué creen? Fue aceptada. Cuando lo oyes, mi reina preciosa, atención, porque se van a ver en los tribunales. Todo esto nace a raíz de que una TikTok sale a contar historias respecto al pasado de Yolanda Medina. Al final vamos a preguntarle a Marisol, que estaba involucrada, porque acá la historia era de que Yolanda se había metido con la pareja de Marisol, estando ellos juntos. Y cuando se le pregunta a Marisol, el grave error de Marisol en ese momento fue no desmentirlo, no negarlo o simplemente no pronunciarse. Marisol, digamos, como que hizo gestos ahí. Dar a entender que sí había pasado, pero en el caso que una demanda ha sido admitida, me imagino que ha tenido todas las pruebas correspondientes para poder admitir esta demanda y que se vayan a tribunales. Se encuentran en los tribunales y Yolanda Medina habla para nosotros. ¿Y qué dijo? ¿Qué espera? ¿Qué indemnización? Acá se lo ponemos. Creían que la guerra entre la faraona Marisol y Yolanda Medina era periódico de ayer. Pues se equivocan. Ustedes saben que yo me vi muy afectada con todo lo que pasó, ¿no? Y yo defiendo lo mío como siempre les dije hasta el final, ¿no? Y es que nuevamente se aviva una vieja pelea. Recordemos que el año pasado Marisol habría dejado entrever que Yolanda se habría metido en su romance con su ex, George Núñez, ocasionando dimes y diretes entre ambas. ¿Dónde está afectada por estas acusaciones? Me gustaría saber si realmente fue así o es como dice Yolanda, que no fueron tiempos distintos. Pero Yolanda no se quedó de brazos cruzados y tras no llegar a una conciliación con Marisol, le interpuso una demanda por daños y perjuicios a su honra. Para difamar a una mujer hay que ser muy cobarde. ¿Cuál es el monto de la reparación que van a solicitar? Nosotros habíamos solicitado el monto de 300 mil soles. El monto de 300 mil soles para esta conciliación. Ya como no ha llegado a esta conciliación, nos vamos a evaluar a cuánto va a ascender ya el monto total que vamos a pedir por reparación siguiente. Materia, indemnización, demandado, Ramírez Vázquez Luisa Marisol, demandante, Medina Hurtado Irma Yolanda. Se resuelve admitir a trámite la demanda interpuesta por Irma Yolanda Medina Hurtado sobre indemnización. Tal como lo escucha, ahora Marisol y Yolanda tendrán que verse las caras en la vía judicial. Yo creo que le di el tiempo necesario a una acusación que se me hizo, que en realidad siempre busqué la aclaración de este tema, porque como te digo, son tantos años de carrera que nunca me han visto metida en este tipo de acontecimientos. Y espero salir victoriosa de defender obviamente mi postura como mujer, como artista, porque se me mancilló de una u otra manera, pero como se dice, en las salas se verán, se verá todo. Ahí está Yolanda Medina, nos está dando una declaración en exclusiva, pero también en aras de lo justo y de la verdad. Es que yo al menos, yo como conductora, y tratamos este tema acá en el programa desde el principio y de raíz, yo no recuerdo que Marisol haya dicho en algún momento, sí, Yolanda Medina se metió en mi relación. Sin embargo, estamos viendo que la justicia, compañeros, por hacer caras y por hacer gestos, estos, digamos que han aceptado una demanda y esto creo yo que estaría sentando un precedente en la justicia de nuestro país. Es decir, no solo es suficiente declarar algo, sino también hacer gestos. Me parece que en algún momento, Yolanda, cuando Yolanda nos cuenta aquí en el programa que esto data de los noventas, que tiene más de veinte años este lío entre ellas, habían hasta carátulas de periódicos. Entonces, me imagino que ya debe haber presentado todo lo que, si bien no habló para nuestras cámaras Marisol, es verdad, solo hizo muecas, ya viene esto hace veinte años, es decir, debe haber recopilado todo. Pero no sirve eso, pero eso no sirve, hace veinte años ya prescribió el delito. Si es que Marisol ha presentado, como dice Zetel, cosas del pasado, ya prescribió hace mucho tiempo, sería por difamación, el juez no estaría considerando y creo yo lo que se está considerando es lo que ha pasado en estos últimos días. Y por eso digo que en aras de lo justo, yo nunca escuché decir a Marisol, sí, efectivamente, Yolanda Medina se metió en mi relación y es por eso digo que estaría sentando un precedente porque el juez aquí ha dicho, claro, acá la señora Marisol, la faraona, está haciendo gestos y por ahí que estaría afirmando algo. Pero también, no solo demanda Marisol, también demanda a la TikToker, Alison, vieron ahí en la demanda. Pero bueno, veremos en qué termina, ¿no? Porque esto... Veremos. Precedentes. Así es, veremos. Pero antes, yo quiero demostrarles algo a ustedes. Mamis y papis, ¿ustedes saben cuál es la marca número uno de pañales de bebé en los hogares peruanos? Pues les cuento, aquí los tengo, es Baby Sec. Si quieren un pañal que mantenga sus bebitos cómodos, sequitos y protegido durante toda la noche, no la piensen más, se los aseguro. Prueben, Baby Sec, la marca número uno de pañales de bebés en los hogares peruanos. Así que ya lo saben todos, mamis y papis, a probar Baby Sec. Muchísimas gracias, Baby Sec, la marca número uno. Así que para que toda la noche puedan dormir, mamita, que se lo ha agotado, que es etapa de los bebitos, prueben Baby Sec. Ahora sí, ¿con qué continuamos? Ahí está, está muy, muy fuerte el tema de Marisol. Vamos a ver en qué termina esto, porque además se le está pidiendo 300 mil soles de indemnización. Valeria, ¿tú qué opinas? Y sabes algo que me acabo de acordar, ¿te acuerdas cuando Yolanda Medina venía acá a defender a Pamela Franco? Cuando pasó eso, todos en redes sociales, la mayoría de los usuarios decían que ella estaba mintiendo y que tal vez estaba mintiendo también en el caso de Marisol. Entonces, ahí nos podría haber entrado la duda de que quién estaba diciendo la verdad. Pero ahora que ya salió este dictamen, yo creo que efectivamente ha tenido que tener todas las pruebas para decir que eso era una afirmación. Pero más que una afirmación, lo veo como ha dejado, ha dado a entender que sí pasó. Pero no veo que a ella ha dicho en ningún momento. No, nunca lo dijo. Pero sí manchó la honra, convengamos, nosotras como mujeres, que sí manchó la honra de Yolanda, porque queda, queda en el inconsciente, queda, lo hemos escuchado todos. Entonces, no hay derecho a que ya sea Marisol, Yolanda, quien sea, nadie dañe tu honra. Con la honra es lo más valioso. Totalmente de acuerdo contigo, Ethel, pero a lo que voy es que esto estaría sentando un precedente, porque es decir, un juez acepta una demanda, ya no por lo que dijiste, sino por los gestos que hiciste. Eso es lo que a mí me llama la atención, porque a ver, convengamos también que Marisol nunca declaró en contra de Yolanda Medina, no lo hizo, nunca dijo sí, nunca dio declaración a un medio afirmando que efectivamente Yolanda se metió en su relación. La que hizo esas declaraciones fue la TikToker, Alison, no recuerdo el nombre. ¡Gracias!